Una de las personas que hizo posible mi carrera es la autora de la canción que les voy a cantar ahora. De la desaparición física de ella se cumplen tres años, se cumplieron tres años ayer. De Mara Luisa Escobar, Desesperanza. Desesperanza, esta es una canción popularizada por el tenor venezolano Alfredo Sadell. Formó parte de su disco, Mi Canción, el cual fue el primer disco LP que se hizo para América Latina, en 1955, fue éxito total de ventas y, Desesperanza, se convirtió en una de las canciones favoritas. Su letra cautivó a millones, llegando muy profundo en el alma. Pero el mérito se debe a la inspiración y sensibilidad humana de la compositora. La venezolana María Luisa Escobar, quien no solo escribió, Desesperanza, sino también otros éxitos como, No Puedo Olvidarte, y, Amada, entre otros. Existen algunos indicios de la historia detrás de la profunda y hermosa canción, algunos dicen que María Luisa la compuso en medio del dolor de la pérdida de un hijo y otros aseguran que se inspiró en un romance intenso. Si te gustó la historia dale me gusta y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!